ok este es el vídeo número 149 del curso de flet seguimos adelante en el vídeo anterior aprendimos a utilizar el componente mark down a partir de la sección properties ahí podemos encontrar varias propiedades de este componente en el vídeo anterior vimos que era posible desplegar mark down siempre y cuando la aplicación se ejecutará en modo navegador ok también se puede escoger el tema de código existen estas versiones según digamos el ambiente son bastantes las opciones está que se encuentra station set selectable value también existen eventos por ejemplo cuando tocamos encima del componente bien entonces ahora aprendamos acerca de circle avatar limpiaré aquí la consola la ocultamos con control j y podríamos crear dentro de information displays una carpeta que se llame círculo círculo avatar hay dentro un archivo y nick para que represente un módulo ok entonces dice que es un círculo que representa un usuario típicamente es usado con la imagen de perfil del usuario que inicia sección o la imagen de perfil de un usuario digamos en una red social como kit ha en caso tal que no esté presente presente tal imagen aparecerán las iniciales del usuario por ejemplo mi nombre es john ortiz entonces dentro a ver si por aquí puedo dibujar un círculo de color verde lo que ella está simétrico entonces dentro van las iniciales que sería j en mayúscula normalmente es jota o si más o menos queda el contenido ok entonces dadas las iniciales debería ser el par entonces hay un color de fondo y por ejemplo el color de fondo podría ser verde y el texto de color blanco se puede especificar esa configuración un segundo configuro aquí vaya se borró el grosor se debe escoger un color de fondo para mantener digamos la consistencia si la imagen de presentación de foreground la url falla entonces se utiliza la url la url de la imagen de fondo entonces si esta última falla se deja un color de fondo es decir va probando el modo falla se escribe de esta manera intenta con un método si no funciona ese método intenta con otro ok aquí hay un ejemplo no es tan extenso aquí están las distintas opciones entonces creemos un archivo que se llame demos 01 es aire con avatar punto pelle voy a cerrar los demás archivos y aquí podríamos empezar antes un cómic empezando a comprender el componente cycle avatar control enter control p listo entonces importamos flet con el alias flt importamos todos los elementos del módulo python ok porque aquí hay error falta hay un espacio ahí que no es necesario creamos la función main aquí va el parámetro page y empezamos a codificar aquí básicamente voy a empezar a ver podríamos colocar si un título que diga si hay algún ejemplo el ejemplo ejemplo uno creemos el primer circle avatar entonces podríamos utilizar si hay que contar y github listo aquí va un objeto sírcol avatar esta es una imagen voy a ver que muestra esto listo voy a escoger la imagen mía github a ver coloquemos esto maximizado vale aquí digamos en la url entonces viene un o sea si pegamos aparece la imagen del autor de esta documentación en donde estaría el el aire el aire donde puede estar esa información y el profile llegamos aquí mismo no aparece ningún número a ver en github api puede ser esto a ver a primer chance quiero obtener información de usuarios entonces hay users users en javascript entonces no aquí requiere de un toque hay una forma yo sé que existe una manera de consultar la información a ver por aquí de pronto queda repositor y por aquí debe estar lo de usuarios a ver y usar aparece esto mismo tratan en email followers lista los repositorios de un usuario siempre nos está pidiendo un toque hay una versión de la api que no requiere un toque no requiere un toque entonces get a ver get y user hay vi como podemos obtenerlo creo que es esta es la url que necesitamos para obtener entonces voy a colocar aquí que es mi nombre de usuario y por aquí debería estar el aire entonces voy a reemplazarlo ahí estoy entonces copio esta ruta y la reemplazo acá en el código ustedes pueden hacer lo mismo ahí aprendimos un nuevo truco ya está que otro parámetro necesitamos también también lo podemos cerrar esto es esto es el foreground image url sigue el content y ahí escriba escribimos un objeto text con el siguiente contenido voy a escribir jo y cierro paréntesis la primera imagen y listo esto que que genera veamos el contenido en pantalla si no la encuentra entonces utiliza ff eso es el fallback text es decir yo podría copiar esto mismo aquí fallback cambiamos algo digamos que escribí aquí un una ruta que no existe es decir si nosotros visitamos esta página copio el enlace llega hasta aquí pero no hace nada más ok j o cerramos paréntesis ya estaba cerrado listo el cycle avatar sencillamente puede tener un texto como abc entonces copio esto y aquí decimos cycle avatar text entonces quitemos esto 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 ya bien y luego sigue este bloque creo que inclusive ya lo habíamos visto esto lo voy a copiar bueno falta este otro en el que podemos cambiar determinados parámetros quitemos el ft ya que no estamos utilizando ese prefijo ok cycle avatar color podemos especificar un contenido es un warning redondeado color amarillo color de fondo amber 700 son varias las configuraciones y este texto lo voy a copiar cycle avatar bueno esto es un stack stk el contenido puede ser quitamos este prefijo 1 2 3 ok ok y aquí pego esta url lo voy a cambiar así cambio el user id ok cycle avatar ahí viene un container bien es una pila básicamente para representar esto está el cycle avatar pero ese botón de color de color verde se forma a partir de este container queda encima del cycle avatar ya habíamos creado un código similar entonces voy a decir page punto ad agregamos c area color el primero que aparece no cd git luego git fallback cd text sigue cd text color color cd color no luego si stk contenido son 245 234 5 si este es el archivo que se está pasando como argumento al comando python ejecutamos la aplicación decimos run target main listo esto lo podemos ejecutar decimos flat menos de nos vamos a la carpeta controls sigue la carpeta information display cycle avatar demos cero unos air con avatar punto pelle presionamos enter aquí un flet app aquí se ha ejecutado y aparecen las imágenes ubicar aquí la herramienta de zoom observemos esta primero la imagen con el la imagen el circle avatar con la imagen de perfil luego el texto j o el texto abc el icono y la imagen con un estado con un un componente stack que tiene de fondo una imagen un circle avatar y encima un círculo de color verde bien ahí está ese ese sería el caso es el uso del componente hay otras propiedades que podríamos también investigar utilizar para trabajar con círculo avatar en el siguiente vídeo aprenderemos acerca de progres bar para trabajar para trabajar para trabajar